León puso pie y medio en la final del fútbol mexicano al superar claramente al equipo del Santos por 3 goles a 1 en el primer episodio de la sinfinal de la apertura del 2015. La noche fue mágica para los aficionados del NoCam, los cuales fueron testigos de la propuesta ofensiva de los dirigidos por Gustavo Matosas, otorgando un gran espectáculo mediante una propuesta de velocidad, toque e intensidad durante prácticamente todo el encuentro. El ataque de los panzas verdes funcionó como una artillería con engranes bien coordinados. Cada jugador supo moverse perfectamente por todo el terreno de juego, destacando sobre todo Luis Montes y Carlos El Guilicpeña. Del lado opuesto, el temible Oribe Peralta ni siquiera se notó en el campo, quedando en todo momento convertido en un delantero estéril, neutralizado por Rafa Márquez y Nacho González. En la zona trasera, el Santos colocó a cinco defensores, dejando sin opciones de filtrarse a los delanteros leoneses. Y es entonces que apareció el celayense José El Gallito Vásquez, quien probó desde la larga distancia y con un potente furgonazo, logró clavar el esférico en las redes de la portería defendida por Osvaldo Sánchez. Los Esmeraldas se fueron con mayor intensidad al ataque y Matías Gritos cruzó con potente disparo a Osvaldo, que con las uñas alcanzó a detener el esférico, pero el rebote le cayó a Carlos El Guilicpeña, quien solamente tuvo que empujar el balón para el segundo zarpazo de la noche. En la parte complementaria, el entrenador del Santos modificó sus piezas, pero continuó el dominio de los Esmeraldas. Al 70, Carlos Peña desbordó por el sector izquierdo y tocó al hueco para Gritos. El uruguayo centró a la llegada de Franco Arizala y este sinángulo logró vencer por tercera ocasión a Osvaldo Sánchez. La victoria estaba firmada, pero en los últimos instantes, el arquero local, William Yabro, dejó ir con vida a los laguneros al permitir que se fueran con un seguro de vida. Y es que en el tiempo agregado, tras el centro de Mauro Cejas, salió desbocado por el esférico, se pasó y dejó la portería desguarnecida para el remate de Javier El Chuletita Orozco, para que de este modo el Santos siguiera con pie de lucha. Yo creo que es muy difícil y hay que ser realistas. ¿Tenemos la intensidad que tiene el equipo de León? Punto. ¿Tenemos? Te pregunto. ¿Tenemos la intensidad del equipo de León? Yo no creo que tenemos esa intensidad de juego que tiene el equipo de León. Si no tienen la intensidad de juego, no puedes llevar el juego para lo que es un juego de transiciones. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quieres tú? Cortar de muy bien lo que era la media cancha, creo que si el uruguayo no pasa para la otra banda, a lo mejor no había jugado, y ustedes tienen que concordar con eso. Y eso nos creó algunas dificultades, más hasta la adaptación de Alaniz en ese recorrido. Y cuando estabas ahí en media cancha ellos, en sopredad numérica, Carlos bajando sobre Vázquez, y tener los cuatro cerrando muy bien, los otros dos o los otros tres, o la bajada de britos de entre líneas, León no estaba entrando. Hasta que ha tirado ese tiro de media distancia y ha hecho la diferencia, y ahí ganó todavía más confianza para poder hacer su juego. Pero el tema es que muchas veces, lo que es un juego, es mucho de estrategia. Si yo vengo a jugar aquí de tú a tú con León, con la intensidad que ellos tienen, piensas que el resultado sería este. A lo mejor sería algo muy distinto. Entonces, tienes que pensar las cosas. Yo no me puedo poner en un puente y tirar solo porque soy fuerte, o que tengo mucha voluntad de hacer las cosas. Hay que pensarlas. Y como te digo, este gol nos ha colocado de nuevo a él. Bueno, siempre en el fútbol tenemos que hablar del terreno de lo ideal, y del terreno de lo que ha salido. Haber hecho tres goles contra un equipo como el Santos no es sencillo, por más que recibimos ese gol. Creo que cualquier marcador deja la eliminatoria siempre abierta, porque es un equipo importante, el Santos. Lo bueno es que muchos de nuestros jugadores de León hicieron un gran partido, se encontraron con buenas situaciones, afortunadamente compartimos tres de ellas, y ahora hay que ir con la misma idea de ganar el campeón. Nada, no hay nada que reprocharme. Mismo a William, que uno puede pensar que es el error de él, y probablemente lo sea, pero quiero 200.000 veces un portero que salga, y no uno que se quede bajo los palos. Así que voy a verlo por la tele, si ese error de él está autorizado y para uno. ¿Pensamos a seguir? ¿Quién? ¿Willard como titular? Willard tiene 10 años para ser golero de León. Gracias muchachos, buenas noches. La vuelta se disputará el domingo 8 de diciembre en el Estadio Territorio Santos Modelo a las 8 de la noche, informó para Capital Deportiva desde la ciudad de León, Guanajuato, Juan Antonio González.